Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al breve informativo de La Visión, hoy viernes doce de febrero del año dos mil veintiuno, saludamos con mucho gusto a todas las personas que están siguiendo en estos momentos la transmisión en nuestro Facebook del periódico La Visión, también saludamos con mucho gusto igual a los que nos escuchan en nuestra aplicación La Visión Radio ya disponible en Android y IOS, no olvides descargarla para estar usted muy bien enterado de las noticias que acontecen aquí en el estado de Georgia, ¿qué le parece si iniciamos con la información de hoy viernes doce de febrero? Georgianos buscan ingresar a la industria del cannabis, alrededor de catorce mil residentes registrados de Georgia están cada vez más cerca de tener aceite de cannabis para uso médico, alrededor de setenta empresas han presentado propuestas de solicitud que no tendrá más que el cinco por ciento. La Comisión de Georgia de Acceso al Cannabis Médico dice que prevé anunciar la adjudicación de contratos a finales de la primavera o principios del verano con la producción que se espera comience de seis a ocho meses a partir de esa fecha. Revelan audio de ochenta inmigrantes encerrados en un camión. Las autoridades hicieron público la llamada a los servicios de emergencia en el que un grupo de ochenta inmigrantes reportaban estar encerrados dentro de un camión cisterna sin poder ver la luz y con falta de aire para respirar. La desgarradora grabación llevó a las autoridades del área de San Antonio, Texas a iniciar la búsqueda inmediata de la pipa blanca que describía la persona que denunció el caso en español. Junto a ella se escucha a otras personas que claman ayuda y aseguran que no pueden respirar. Javier Salazar, sheriff del condado de Bexas, Texas, dijo que la preocupación principal era ver si las personas habían sobrevivido al viaje. Por ser las víctimas, Salazar aseguró que no está interesado en procesar a las personas que estaban dentro de la pipa. Salazar añadió su deseo de que los responsables rindan cuentas ante la justicia. Biden permitirá entrar a 60 mil inmigrantes con solicitud de asilo. El gobierno del presidente Joe Biden comenzará a permitir el ingreso a Estados Unidos de los más de 60 mil migrantes que habían solicitado asilo en la frontera y fueron expulsados a México por el gobierno de Donald Trump según medios nacionales. Hay que recordar que decenas de miles de personas han permanecido en campamentos precarios junto a la frontera mexicana en condiciones que los grupos defensores de los migrantes han calificado como peligrosas por las amenazas de grupos criminales e insalubres en un año de pandemia. Se prevé se atienda a quienes todavía tienen casos abiertos ante los tribunales de inmigración de Estados Unidos, pero añadieron tendrán que ser sometidos a un examen médico y la prueba para la detección del coronavirus. Dijeron que si los resultados salen positivos, los solicitantes deberán seguir esperando en México hasta obtener un resultado negativo. Joe Biden prevé abastecimiento de vacunas para julio. El presidente pronosticó que su país tendrá las dosis suficientes para vacunar contra el COVID-19 a casi toda su población, unas 300 millones de personas a finales de julio. Biden anunció que su gobierno firmó contratos por lo que Estados Unidos conseguirá otras 200 millones de dosis más de la vacuna contra el coronavirus, 100 millones de ellas de la moderna y otros 100 millones de Pfizer. Vámonos con la información oficial al alcance de tu mano de los datos de casos confirmados de coronavirus aquí en el estado de Georgia. Última actualización a las 2.50 de la tarde según los centros CDC. Hasta el momento los casos confirmados son 786 mil 277 personas como confirmadas positivas de COVID-19, mientras que hospitalizados son 53 mil 111 y se han reportado un total de 13 mil 856 fallecimientos. Antes de que culminemos este breve informativo, lo invitamos a visitar nuestra nueva edición digital del periódico La Visión disponible a partir de hoy, 12 de febrero hasta el 18 de febrero. Ya hasta aquí la nueva edición del periódico digital La Visión. En portada, el presidente Joe Biden anuló los fondos que Trump había destinado para el muro fronterizo. En locales, me gustaría regresar el tiempo cuando éramos muy felices. Son las palabras que compartió con La Visión el esposo y padre de las víctimas que fallecieron en el incendio de Snellby, quien mostró su desconsuelo y dolor tras el siniestro que le arrebató la vida a su pareja y tres de sus niñas. Locales, aprueban bonos para empleados estatales. En mi comunidad, Consulado de México en Atlanta anuncia disponibilidad de matrículas consulares. Nacionales, sigue el proceso del nuevo juicio político a Donald Trump. Internacionales, OMS pide incrementar producción de vacunas. Latinoamérica, en Ecuador. Andrés Arau impone en los comicios, pero habrá segunda vuelta el próximo 11 de abril. México, casos de COVID-19 están reduciéndose, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en espectáculos, Paris Hilton revela abusos que sufrió en su adolescencia. Entrevistas, desde el baile del gorila hasta su más nuevo sencillo, Melody ya es toda una mujer. Entrevista especial con La Visión. No te pierdas el especial del día de San Valentín. Te damos seis ideas para festejar en medio de una pandemia. No te pierdas los horóscopos, tecnología insólitas y mucho más en la nueva edición digital del periódico La Visión. Ya lo sabe, usted puede tener acceso totalmente gratuito a nuestra página web www.lavisionweb.com y leer nuestra nueva edición digital. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales La Visión ATL en Facebook, Instagram y Twitter. Y desde luego, apóyanos en nuestro canal de YouTube, suscribiéndose, activando la campana de notificaciones para que usted esté pendiente a todo nuestro contenido. Yo soy Frida Flores, les deseamos un excelente fin de semana y de parte de La Visión, les deseamos un feliz día del amor y la amistad.